No, espera. Puedo impulsarte hacia arriba. ¿Estás lista? Sí. ¡Lo tienes! Claro. Cuidado con la cabeza. Claro. ¡Ay, Dios! ¿Qué demonios pasó aquí? Este fue uno de los primeros campamentos de sobrevivientes antes de descubrir que las hordas avanzan por las carreteras principales. Lo destruyeron antes de que llegara aquí. El lugar estará repleto. Sí. ¿Sabes a dónde vamos? Como dije, solo estuve aquí una vez, pero creo que el edificio de ciencias está ahí. Ay, diablos, Newt. ¿Ok? Ey, ey, espera un segundo. ¿Qué sucede? Bueno, no quiero que se nos caiga todo el lugar encima. No sabemos qué hay ahí. Ya sabemos que hay un montón de malditos Newt. Bueno, vamos, démosle la vuelta. Por aquí no vamos a llegar. No, quien quiera que viviera aquí bloqueó bastante bien. ¿Y qué tal por aquí? La puerta no parece obstruida. ¿Puedes abrirla? Oye, déjame intentarlo. Eh, creo que... Puedo... Lo tengo, sí. Eso bastó. Por aquí parece despejado. Ya voy. Oye, ayúdeme a mover esto. Espera, está bien. ¿Listo? Empuja. Ok, ya está listo. Sí, vamos. ¡Mierda! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No te va! ¡Oh, mierda! Sí. De acuerdo, busquemos otro camino. No, un segundo. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Qué? Podemos hacerlo. Ah, vamos los dos en sentidos opuestos y trataré de atraerlos. Así que... Un segundo. Si subes hasta ahí, te escondes y me cubres. Tú acabas con los sueltos y... Yo trataré de llamar la atención y acabar con el resto. ¿Estás seguro de esto? Sí, sí, sí. Hago esto todo el tiempo. Solo mantén tus disparos constantes, ¿ok? Ticon. Una vez que salga, solo cierra esto muy bien. Está bien. Mucho milicio. ¡Acaba con ellos! ¡Oh, no, tú no! ¡Vamos, los tenemos! ¡Vamos! Sí. Baja. Está despejado. De ahí. ¿Estás bien? Dios, eso estuvo demasiado cerca. No, lo teníamos bajo control. Los disparos atraerán a más. Sí. Nos iremos para cuando pase. ¿Hacia dónde? No lo sé. Barricaron bien el lugar. A ver si hay un agujero en alguna de estas paredes. Un lugar donde podamos subir. Está bien. Veré por aquí. ¿Encontraste algo? Oye, por aquí hay una ventana abierta. Ya voy. ¿Todo listo? Sí, lo tengo. Espera, déjame encontrar algo. ¡Sara! Espera. Tengo que encontrar algo que pueda lanzar. ¡No, mierda! ¡Nikon! ¡No, mierda, mierda! ¡Maldita sea! Solo encuentra algo para que trepe. ¡Estoy en eso! ¡Toma, atrápala! ¡No! ¡Nikon, toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¿Por qué nos reímos? No lo sé. ¿Sabes? Recuerdo que siempre intentaste convencerme de volver a la escuela. Ah, sí. Bueno. Ahora por fin lo lograste. Más vale tarde que nunca. Ah, ok. Gracias. ¿Qué es? ¿Estás listo? Mm-hmm. Vámonos. Está bien. Oye, déjame ir primero esta vez. Sí, señora, como diga. Es como si hubiera estallado una bomba. Sí. Tal vez sí estalló una. Vamos. Creo que podemos ir por aquí. Ah, la puerta está cerrada. Escúchame. No, déjame. Yo me encargo. ¿Viste? Te lo dije. Yo puedo. Sí. Sí. Buen trabajo. Gracias. Así que, ¿qué tanto necesitas esta pieza de equipo? Bien, ya casi llegamos. Oye, no vamos a darnos por vencidos. Solo pregunto. Ahora sabemos cómo entraron los frikers. Alguien tiene que aprender a estacionarse. Se ve despejado. Mierda. Más barricadas y están por todas partes. Ah, revisa los edificios. Veo el edificio de ciencias. Está por ahí. Solo hay que pasar estas barricadas. Oye, hay una ventana abierta. Bien. Bien. Ven, déjame impulsarte de nuevo. Solo que esta vez. No tardaré en encontrar algo para que trepes. Sí, exacto. Claro. Ok. Espera. Oye, esta vez intenta no atraer más swarmer, ¿sí? Claro, sí. Veré lo que puedo hacer. Podría hacer algo con esto. Sí. ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara, resiste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mejor! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sara! ¡Maldita sea! ¡Sara! 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 ¡No! 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 ¡Sara! 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 Oye. Dios. Oh, por Dios. Había, había muchísimos. Y seguían viniendo. Oye, tranquila, 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 ¿estás bien? Oye, vámonos. Estoy bien. Vamos, ya casi llegamos. No, no, vamos. Vamos. No. 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 Al parecer, alguien cerró este lugar desde el interior. Debe haber una manera de entrar. ¿Segura que estás bien? Sí. He matado frickers antes. No, lo sé, lo sé. Es solo... Deacon, estoy bien. Vámonos. Esta puerta, ¿puedes abrirla? No, está atascada por dentro. Rodeemos el edificio. Debe haber una forma de entrar. Te digo que alguien has hecho por dentro. Bueno, hay que revisar, ¿no? ¡Mierda! Oye, oye, tranquila. Está atorada como todo el resto. Hallaremos otra... ¡Mierda! Señor, espérenme un segundo. Esos son... Esos son yots. Están adentro. Eso sí, son yots. Eso significa... Que el techo debe tener un boquete. Vámonos. Vamos, el techo de aquí está más bajo. Sí, solo tenemos que encontrar la forma de subir. Sara, ven. Ayúdame a empujar esto. Podemos usarlo para trepar. Bien. ¿Estás lista? Sí. Ok. ¡Empuja! ¿Con eso basta? Sí, sí. Espera. ¿Todo listo? Sí. Bien, prepárate. Los niots pueden ponerse muy locos cuando entras a su territorio. En verdad desearía no tener que matar a estas pequeñas niñas. ¿Qué? Se recuerdan a esa niña. Lo que fue a ver. Maldita tía. Ella no sabía lo que hacía. Ninguno de ellos sabe que esta situación es una de las que se hacía. ¡Puja! ¡Puja! ¿No te doy? Esto es bocero. ¡No! ¡No! ¡Me encantó! ¿Todo listo? Sí. Bien, prepárate. Los Newt's pueden ponerse muy locos cuando entras a su territorio. En verdad es serio. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Ya no sabía lo que hiciste. ¿Ninguno de ellos sabe qué está haciendo? Lo sé. ¡Hay más de ellos! Casi se acaban. Hay que recatar. Otra recompensa. Carlos. Ese fue el último. ¿Disfrutaste eso, no? ¿Qué? ¿Matar Newt's? No, pero tienes que admitir que son bastante molestos. Tienes razón en eso. Oye, dame la mano. Bueno. Cuidado. Cuidado. Avanza. Yo puedo. ¿Sí? Cuidado. No solo son molestos, también apestan la mierda. Sí, intenta vivir como ellos y verás como hueles después de dos años. No, gracias. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Estas puertas. Una tiene que ser un laboratorio o sala de conferencias. La centrifugadora debe estar en alguna parte. Seguro. Sí. No. No, no. Oye, no, no lo entiendo. No hay orificios de bala, ni indicios de violencia o ataque. Sí, Kuta. Dios. Por aquí. ¿Este es el equipo que estabas buscando? Sí, es esta. ¡Vamos! De acuerdo. ¿Qué sucede? Abra el juego. Debió esconder mejor la motocicleta. De acuerdo. Hagámoslo. Sí, buena idea. ¡Clikers! Cuidado. Los veo. ¡Vamos! 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 Quédate atrás. A recargar, a recargar. A recargar. Ya está despejado. Vámonos. Bien. Puedo usar esto. Sí, entiendo. Bien. ¿Cuántas munición tienes? Uf, está bien. Las necesito más que tú. Está despejado. Vámonos. Está bien. Está bien. Hay más de ellos. Muchos más. Acabemos con ellos antes de llegar a la moto. ¿Tienes más granadas de humo? Sí. Desde aquí puedes ver el estacionamiento. Mira hacia donde voy y arroja las granadas delante de mí. ¿Entendido? Entendido. Ok, hagámoslo. ¡Vete, que es incierto! ¡Vuévanse! ¿Qué diablos hace corriendo así? ¡No se está moviendo! ¡Atrápalo! ¡Arde, idiota! ¡No se está... ¡No se está! Él lo mató. ¡Tarde, idiota! ¡Cuidado! ¡Te veo corriendo por aquí! ¡Lanzando! ¡Listo! ¡Me tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Quédate ahí arriba! ¡No sé dónde está! ¡Lo veo! ¡Juego de cobertura! ¡Te vas a sentar allí! ¡Den detrás de ellos! ¡Vamos! ¡Vayan allá! ¡Rotenlo! ¡Ponción! ¡Vamos! ¡Escuché algo! ¡Vamos, Helmo! ¡Vamos, Polín! ¡Señó! ¡Señó! ¡Alguien señó! ¡Ven! ¡Cuántos! ¡Ven aquí! ¡¿Dónde? ¡Matenlo! ¡Maten al hijo de puta! ¡A la ametralladora! ¡Mátalo! ¡No! ¡A la ametralladora! ¡Suscríbete al canal! 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 No. Ok. Sabes, solo quiero que sepas lo mucho que necesitaba esto. Ven, nada. ¿Necesitas algo? ¿Tienes un problema? Oye, ¿qué haces aquí? Cabo, ¿cómo estás? Hola, soy nuevo por aquí. Me llamo Deacon St. John. Encantada de conocerte. Soy Ella Salazar, pero solo dime sal. Así que, ¿aquí es a donde traigo las orejas? Este es el lugar. Si tienes algunas orejas de fricker, tráemelas. Entiendo. ¿Está bien? Cabo, cuídate. Estos niños infectados. Oye, Eddie, tengo una pregunta. ¿Qué diablos hace un tipo de la costa este hasta acá? En realidad, sí. Serví con un tipo de Long Island. El acento es difícil de olvidar. ¿De verdad, amigo? Déjame decirte que antes de que todo se fuera a la mierda, tenía un sitio web llamado necesitasarmasyotenguarmas.com. Ay, vaya, no puede ser. De ahí te conozco. Tenías un... Tenías un programa de televisión. Mi padre solía verlo en ese entonces. Vaya, tu padre tenía buen gusto. Por supuesto que sí. Yo viajaba por el país yendo a exhibiciones de armas en medio de la nada, mercados de pulgas, cosas así. Supongo que esto entra en medio de la nada. Sí, supongo que sí, ¿no? Nos vemos, Cabo. Oye, duermes con esa arma, ¿verdad? ¿Qué quieres? No. Taylor, ¿qué ocurre? Viejo, ¿puedes creer esta mierda? El maldito Capitán Cody me tiene en labor de vigilancia. ¿Cómo si algo le fuera a ocurrir al Doc en medio de todo esto? Estoy convencido de que lo tienes bajo control, ¿no es así? Sí, sí. Oye, ¿qué ocurre contigo, viejo? ¿Tienes algunas llagas o algo así? ¿Necesitas que el doctor te lo mire? Con lo mal, la oreja. ¿Qué? ¡No te escucho! Solo estoy bromeando, viejo. No siento dolor. El Doc me tiene bajo el efecto de oxicodona. ¡Esa mierda es fuerte! Estoy bien, estoy bien. Bien. Oye, acabo de ver a la teniente. Intentaba obtener algo del Doc. ¿En serio? Sí, pensé que querrías saberlo. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Sí, viejo. Estarás bien. Vas a estarlo. Solo no comiences peleas en bares. No lo puedo prometer, Doc. ¿Sabes? Me parece... Estaba pensando, ha pasado algo de tiempo desde que estuve en la mierda. ¿Y sabes qué pasa? Me estoy ablandando. ¿Es una broma? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres acompañarme? Yo solía andar en moto antes de que el mundo se fuera al infierno. Muy bien, vámonos. ¿Cabo? ¿Doc? ¿Van a algún lugar? Coronel, ha pasado algo de tiempo desde que fui a una incursión. Iba a ir con el cabo sin John. No, no, no. No lo creo. Pero, coronel, no entiendo. No sé qué haría si te perdiera. Si algo te pasara, no podría reemplazar. Señor, puedo cuidar de él. Usted... ¡Retírate, cabo! Matt, ya he estado antes en la mierda. Entiendo. Pero insisto. Si algo te ocurriera, yo... Yo no sé qué haría si... No sé qué haría si te perdiera. Pues hasta ahí puedo llegar a hacer nada sin un sintetizador de ADN. No, pero hay una tienda de refacciones cerca de Paul Klamath. Dick, no puedes conseguir lo que necesito ahí. Creo que no he aprendido nada. Sé dónde puede haber uno. ¿En serio? Sí, en tu laboratorio, Cloverdale. Ok, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un camino cruzando las montañas. Sí, es cierto, eso sería imposible. Tú conoces un camino, ¿cierto? Me puedes llevar. ¿Es una orden, teniente? Sí. No, eso lo que quiero decir, no, no es una orden. ¿Y entonces? Bueno, no sé, ¿me vas a llevar o no? Abrígate bien, empaca ligero. Oye, Dick... Ay, por Dios, si dices gracias una vez más, yo... Avísame cuando estés lista. ¿Vas a algún lado, teniente? Coronel, capitán. Sí, saldremos para recuperar un equipo que necesito. Ya veo. ¿Hay avances en tu trabajo? Sí, gracias a Dick. Digo, el cabo St. John he avanzado significativamente. Gracias por asignarlo a mi proyecto, capitán. Bueno, el teniente Weaver también ha avanzado. Dice estar listo para probar su arma química al final de la semana. Eso escuché. La mía estará lista pronto. Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo, ¿no? El equipo se puede reemplazar. Tú, no. Ya he estado en la mierda, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Sigue lo tuyo. Cabo. Creo que me gustaría ver el equipo de Weaver ahora. Me gustaría ver qué está haciendo. Me gustaría revisar su... ¿Y de qué trata todo esto? ¿Qué? Todos esos sí, señor. No, señor. Los saludos, los rangos y los uniformes. Al considerarlo parece algo sin sentido. Oye, si estuviste en el ejército deberías saberlo. Eso fue diferente. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. No sé. Tener una milicia tenía más sentido. Creo que ahora tiene más sentido. ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos. Sabes, he estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones. ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido. ¿No? ¿Qué? Solía pensar lo mismo del club. Yo digo, ustedes tenían rangos como capitán de ruta y presidente. Y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando rodaban juntos parecían un ejército. Bueno, excepto por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres. ¿Sabes? En realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento. No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo. Bueno, mi chaleco. Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Esa es la cuestión, claro. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Thielsen. Bien. ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas de osos. Oye, oye. Apágala. Tendrás que dar media vuelta. Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora. No vi que era usted. Es el coronel. Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse. ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora. Entonces fuera de mi camino. Cabo, ¿qué hace ahí? ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que reportar esto. Sí, hágalo. Bueno, ¿suena serio? ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará... ¿Cómo lo tomará Matt? El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? No, nada. Es que... Es solo que la vista aquí es increíble. Sí, supongo. Es solo que ya no la veo. Me refiero a que ya no le pongo atención. ¿Cómo puedes no hacerlo? Es hermoso. Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer. Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más. ¡Oh, lo aprecio! Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa. Tengo que ser honesta. Hubo momentos en los que no creía eso. Que... Que esperaría ver otro día. Sí, sé lo que es eso. ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces. Ah, no lo sé. Solo... Soy demasiado terco como para rendirme, creo. No te creo. Sí, me rendí, Sara. Lo hice. Y entonces, no sé, el brazo de Busser se jodió y tuve que... No iba a dejarlo morir. Así que lo vi luchar para seguir adelante cuando no tenía razones. Ninguna maldita razón. Y supongo que no quería... No quería decepcionarlo. Así que no quería terminar de esa manera. Y entonces descubrí que... Que seguías con vida y... Entonces... Fue cuando en realidad quise... Cuando en realidad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de los Margriels. Y... Eso fue lo que me hizo seguir adelante. Imaginé que si te buscaba, lo recuperaría. Pero así resultó esto. Mía. Exacto. Las cosas mejorarán, lo sabes. Sí. Sí. Podemos ganar esto, Deacon. Sí podemos. Intentas convencerme a mí o a ti. Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilsen. Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí. Por Dios, ¿qué diablos es eso? Eso es un sigilo. Es una señal de advertencia de los muertos. ¿Qué es un muerto? Claro, los muertos eran un culto. Se cortaban, adoraban a los frikers, querían ser como ellos. Y, eh... Ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos. ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos. ¿Me ayudarás a moverlo? Sí, ok. No, 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 no. Oye, espera. Esto está un poco apretado. Rayos. Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos. Esto no es nada. Hay un túnel en la vieja carretera Belknath que Busser y yo pasábamos siempre. El tránsito estaba detenido desde el punto de control de enero por más de un kilómetro cuando invadieron todo. Suena horrible. He visto cosas peores, pero sí. Oye, esto parece familiar. Sí, sí, aquí arriba. Sí. 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 Nunca pensé que volvería a este lugar. Ok, bien, aún hay energía aquí. Sí, no me sorprende. Hay una matriz solar en el techo principal. También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear, pero nunca lo vi. Ok, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Ven, te mostraré. Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Sarah Irene Whitaker, identificación 20-07-65-9. Buenas tardes. Sarah Irene Whitaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Ironwood. Su último inicio de sesión fue hace 751 días. Por favor, espérenme. Sí que tenían más tecnología de la que recuerdo. No es tan impresionante. Irene no es tan inteligente. Es como una aplicación trucada de smartphone. Irene. Interfaz de respuesta de inteligencia artificial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí. Sarah debería estar... seco y... Ese sistema de irrigación está automatizado, así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable. Ay, vaya mierda. Este lugar tiene todo. Tiene comida, tiene agua, tiene... Tiene energía, tiene una maldita valla alta. Me sorprende que nadie habita aquí. Es como dijiste, la energía sigue encendida. Esos son 8000 voltios, diciéndoles a todos que se vayan al carajo. ¿Ves? ¡Vamos! Agáñate, agáñate, agáñate. ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Oh, malditos cuervos! ¡Oh, malditos cuervos! Están infectados. Eso los volvió hiperagresivos. Más bien, nos hace una molestia. Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio. Ok. Salgamos. Está bien. ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara. Estas... Estas personas eran trabajadores, ¿cierto? ¿Los conocías? Sí. Sí, yo los conocía. Andando. ¿Alguien les disparó a todos mientras estaban, qué, intentando salir? Digo, sí, eso parece. ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? No sé, Deacon. No sé, no estaba aquí. No sé, 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 no sé Gracias.